¿Y así tienes que andar para lo de mis madrid? Pues tía, es que no lo sé, si yo no tengo ni idea. Esto es lo que yo he visto en el nodo. Pero aquí con tanto móvil y tan poco espacio... Ya, pues yo en el nodo no he visto eso. Mira, hacen algo más así. Se ponen la mano en la cadera y luego ponen un pie delante del otro. Y mirean el pompis un poquito. Miren al frente, ¿no? No sé. ¿El pompis? Yo creo que sí, un poco. Bueno, yo que sé. Voy a probar, pero tú conmigo, ¿eh? Venga. Una, dos, tres. Muy bien. Pero quería pedirles disculpas por lo mal que me he portado con los tres. Así me gusta. Que reconozcas con humildad tus errores y hagas propósito de enmienda. Me ha costado abrir los ojos. Darme cuenta de que todo lo que me decían era por mi bien. Pero al final lo he hecho. Bueno, pues a ver si lo demuestras con hechos y no solo con palabras. Eso, que el movimiento se demuestra andando, ¿eh? Lo haré, se lo prometo. Y usted se sentirá orgullosa de mí. Criatura. Anda. Dame un abrazo. Ven aquí, ven aquí. ¿Y dónde piensa matarme? ¿Lo hará aquí o me trasladará a Israel para ejecutarme después de una pantomima de juicio? Coincido con usted. A mí tampoco me gusta tanta parafernalia. Yo prefiero ahorrar tiempo y ejecutar a los verdugos de mi pueblo sin necesidad de extradición. Eso no es lo que hizo el Mossad con el doctor Klaus. Pero yo ya no estoy en el Mossad. Digamos que mis superiores tuvieron ciertas diferencias conmigo respecto a mis métodos y ahora trabajo por mi cuenta. El jugador que falta debe estar a punto de llegar. Ahí tiene. Confirmó que vendría la partida, ¿verdad? Sí. Hace un rato. Y estaba ansioso por participar. No sé por qué tarda tanto. Bien. Esperaremos cinco minutos y si no llega, jugaré yo por él. No se preocupen. ¿Qué ocurre, Nicolás? Acaba de llegar el jugador que faltaba. ¿Y a qué esperas al de pasar? No se va a creer quién es. ¿Usted? ¿Qué hacía aquí, rata asquerosa? ¿Dónde? ¿Cuándo aprenderá que aquí las preguntas las hago yo? Dígame, ¿por qué Mariano Lasalle aún sigue vivo? Hice lo que me pidió. Me aposté en la plaza dispuesto a dispararle. Pero hubo un imprevisto. Eso lo iba a contar cuando le llamé por teléfono, si no me hubiera colgado. ¿Qué clase de imprevisto? Alguien me disparó antes de que pudiera matar a Lasalle. ¿Se puede saber de dónde vienes a estas horas? Estaba preocupada, ya tenías que haber llegado hace un buen rato. Me surgió un imprevisto en la comisaría. ¿En la comisaría? Si llamé mil veces allí, nadie sabía nada de ti. Ya me estaba poniendo lo peor, Juan. No, no tenías por qué. Ah, no. Esta tarde querías estar todo el rato conmigo y luego de repente desapareces. Normal no es. Es verdad. Tienes toda la razón. Es culpa mía, ¿vale? Despestazo al col. Ya esperaba que viniera un regimiento de policías a deterernos por juego ilegal. Se te habrá helado la sangre como a mí, ¿no? Y es que encima no sabía qué excusa ponerle para que no pasara. Pero cuando me ha dicho que Valbuena le había citado aquí, pues me tranquilizaba. Yo no me voy a tranquilizar hasta que pasen unos días y no haya ocurrido nada. No me fío de la policía. Ni menos de la española. ¿Usted ha visto con qué vicio jugaba? Lo que más me ha llamado la atención ha sido su mirada. Estaba como oído.